Hola, ¿qué tal, mire amigos? Bajad el hacha de guerra que hoy vamos con un tema divertido. Decisiones absurdas con personajes que no tienen mucho sentido en los videojuegos de Dragon Ball. Vaya por delante que a mí, como más personajes, mejor siempre, en cualquier juego de Dragon Ball. Pero sí que es cierto que a la hora de escoger según qué luchadores han habido decisiones un poco raras desde la época de Super Nintendo hasta más recientemente con Extreme Butonen. Así que hoy vamos a hablar de personajes que seguramente por su peso en la saga y por el rol que desempeñaban pues no tendrían que haber salido en algunos videojuegos aunque se pusieron en ellos. Si sale alguno de vuestros personajes fetiches, ya os pido perdón por avanzado. Vamos a hablar de los personajes más raros que han habido en videojuegos de Dragon Ball. Empezamos nuestro repaso con Zangia, una de las piratas intergalácticas que está en la película esa de Bojack que se ubica en la época de Célula con Goku y ha muerto. Y es un personaje que apenas lucha, es un personaje que gana Kling en el torneo que se organiza con dos o tres golpes luego aparece pues luchando de manera coral contra el Son Gohan, pero no tiene demasiado peso y la verdad es que escogerla dentro de Butouden 2, un título que no tenía por ejemplo a Freezer aunque estuviera más centrado en la época de Célula, pues era un poco discutible. Ya teníamos a Bojack además. Una de las grandes indignaciones que tenemos es Kaioshin a un personaje que prometía muchísimo con toda esa aura especial que había alrededor su día en el torneo y que se convierte pues en el Yamcha de los dioses del universo, una decepción tras otra. Estaba en Butouden 3, un juego que salió en una época difícil porque el arco argumental de la serie pues no estaba muy avanzado, pero un personaje que yo creo que no le ha dado una patada en su vida a nadie y mira, al menos en el juego pues estaba ahí luchando, aunque como decimos es una gran decepción de la serie. Vaya por delante que soy un ferviente defensor de Chichi en Super Dragon Ball Z de PlayStation 2 un auténtico juegazo tipo Street Fighter con muchos combos y con un sistema cuerpo a cuerpo brutal y Chichi es un personajazo, tanto en diseño como en el uso del bastón mágico o del abanico ese que salía en el relleno del final de Dragon Ball. La verdad es que es un personaje muy divertido, también tiene a Nube Quinton pero sí que es un poco raro que esté de personaje seleccionable. En un juego en el que ya está Buu, ya está Célula, no está Gotenks, no está Gohan Mystic por ejemplo en fin, eso sí, vale la pena incluso solo por ella porque es brutal como personaje. Vale que Tenkaichi 3 es el referente absoluto en plantilla de personajes y ojalá todos tuvieran los mismos pero meter a Evil Buu es casi rizar el rizo, es un personaje que sale en 8 páginas del manga no más que lo vemos matar a unos bandidos y luego transformar al Buu gordo para convertirse en Super Buu y ya está, y aquí lo tenemos pues luchando contra Mecha Freezer que también sería otro que tal baila pero bueno, es lo que tiene Tenkaichi 3 que toca absolutamente todos los personajes aunque sean poca cosa como estos. Los Cyberman, pues tendrían sentido en su momento pero que los Cyberman aparezcan como uno de los personajes seleccionables en Burst Limit, el primer juego Next Gen de Dragon Ball cuando salió 360 y Playstation 3. No gustó, no gustó porque veníamos de Tenkaichi 3 y nos encontramos con un título que abarcaba solo el arco de Freezer y de Célula y claro, pues tener que volver a luchar con Cyberman teniendo en cuenta dónde estaba la serie ya y todo lo que nos perdíamos pues era un poco absurdo y una manera de malgastar slots aunque en la historia pues tuviera sentido que estuvieran los Cyberman por la visita de Nappa y de Vegeta, que eso no lo negamos. Las películas, ojo con las películas que a veces se les va la olla el Meta Cooler, este gigante de la venganza de Cooler vienen a ser esos bichos raros que se dan de vez en cuando como la nefasta película de Dio Broly y en la batalla de los dioses, el juego que salió antes de Xenoverse y que no tuvo demasiado éxito pues entre los enemigos gigantes que tenemos, tenemos precisamente a este Cooler que, bueno tampoco hacía falta darle tanta importancia si ponemos a Cooler y a su versión metalizada pequeña porque la verdad es que da cosita, cosita este tipejo. Como no tenemos suficiente con el lío que se hace Toriyama con sus transformaciones y personajes vienen los videojuegos como Raging Blast 2 y nos presentan a Broly en tercera transformación Super Saiyan la verdad es que innecesario, ya tenemos suficiente con lo que hace Dragon Ball, con lo que hacen las Ovas con lo que hace Dragon Ball Heroes que está presentando transformaciones locas y Raging Blast 2, que no es un mal título, pues nos presentaba esta transformación del superguerrero legendario que a ver, a nivel de diseño está bien, pero podrían haber puesto otros personajes antes de inventarse alguno. Ozoto, que es el jefe final de VRVS, un juego de recreativa. Un día hablaremos de los Dragon Ball recreativas. Lo he escogido como el representante de esos jefes finales que los videojuegos se inventan pues para aportar variedad y no estar siempre luchando con los mismos y que acaban siendo un poco Frankenstein, cogiendo cosas de los diseños de Toriyama y haciendo pues eso, que tengamos delante monstruos multicolor dignos de Agatha Ruiz de la Prada como es este. Y en definitiva, tienen el perdón de que hay gente que diseñó Omega Shinron como gran jefe final pero la verdad es que podrían currárselo un poco más porque quedan hechos como un poco pastiche, ¿no? Y acabamos el repaso de los personajes absurdos en videojuegos Dragon Ball con Babidi. No es exactamente un luchador en la serie y aquí pues lo que hace es poder volar por el escenario y lanzar ataques de secuaces que tiene como puede ser Darbura o como puede ser Yakon, ahora no lo vais a ver. La verdad es que la mecánica es muy distinta a los juegos de lucha normal pero teniendo en cuenta que Hyper Dragon Ball Z no cuenta con demasiados personajes nos hubiera gustado que primero se centraran en hacer algunos luchadores más importantes aquí estáis viendo a Yakon, aunque es una manera de mostrar que tienen mecánicas distintas. En fin, que Babidi seguramente no debería ser uno de los 7 o 8 personajes disponibles a día de hoy en Hyper Dragon Ball. Ya lo veis, a veces decisiones sobre las películas, a veces transformaciones que ya tenemos suficiente con lo que vemos en la serie como para inventarnos de nuevas o personajes totalmente originales han ido saliendo a lo largo de los videojuegos de Dragon Ball. ¿Nos hemos dejado alguno? A ver, comentadnos vosotros también si veis algún personaje pues que os gustaría que hubiera tenido más peso en los videojuegos o al revés, un personaje que sale mucho y que no valía la pena. Yo por ejemplo, si os digo una cosa, Up es uno de mis personajes desaprovechados el final de Dragon Ball Z como lo conocíamos y espero que algún día se haga justicia con él y con muchos otros que Toriyama tiene trabajo al respecto. En fin, eso es todo chicos, nos vemos la semana que viene con más Dragon Ball y videojuegos aquí en MediStation. Hasta la vista.